Hola mis queridísimos suscriptores, en primer lugar quiero daros las gracias por ver mis vídeos, comentarlos, darles un like y suscribiros. Es infinito el amor y el apoyo que he recibido de todos vosotros. Os mando toda la luz por ser tan maravilloso. Millones de gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí mi queridísimo Scorpio, empezamos con tu lectura para esta semana. Recordarte que son lecturas generales y atemporales, que agarres lo que más te resuene y el resto dejes que el universo se lo lleve. Si has llegado hasta aquí es porque tus guías tienen algo que comunicarte. Muy bien, vamos a ver lo que las cartas quieren decirte para esta semana a ti mi queridísimo Scorpio. Una cartita para Scorpio, por favor, recordaros que son lecturas para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Scorpio. Que el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás. Y Venus, el amor que recibes, que das o te das a ti mismo. Muy bien, una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. Muy bien, en la mesa se nos queda la carta número 20. Vemos ahí un parque con personas paseando en él. Esta carta nos dice, o mejor dicho, representa a sitios donde se reúne muchísima gente. Puede ser un concierto, puede ser una cena de empresa, puede ser una iglesia, quizás un hospital. Son lugares donde la gente, un retiro, donde la gente se reúne en algún momento, ¿vale? O sea, durante esta semana mi queridísimo Scorpio como que vas a asistir a un sitio donde va a estar muy lleno de gente. Esta es la carta que nos va a guiar tu lectura para esta semana, mi queridísimo Scorpio. Vale, y en la base se nos queda la carta de el oso. Y vemos ahí a un oso como que está intentando coger la miel de un árbol del nido, pobrecitas, de las abejas. Y ahí vemos como una pequeña hormiguita. Esta carta del oso es súper positiva. Nos dice que indica fuerza, o sea, tu fuerza, mi queridísimo Scorpio. Es una carta de muchísima suerte. Es como también nos puede indicar bienes o que te sientes bien contigo mismo en estos momentos. También nos puede simbolizar a una persona mayor, poderosa y muy positiva. Quizás un abuelo, o no sé, o un amante, o no sé, quizás también puede ser un ex marido, ¿no? Pero yo creo que va más, como que aquí en tu lectura nos va a representar más esa fuerza que tú tienes y esa suerte que vas a vivir durante esta semana, mi queridísimo Scorpio. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir para ti el tarot. Una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. El 4 de bastos. Ahí está. El 2 de oros. Una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. El 8 de oros. Mucha energía de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Ahí está. El 3 de bastos. Una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. El carro. En la base se nos está quedando el caballo de copas. Y vemos ahí a un caballero portando una copa muy relajado al trote por un prado que cae una cascada. Esta carta maneja la energía de Sagitario. Es un caballo muy romántico, con mucha imaginación, con sus emociones son muy intensas y es un caballo con un alma muy sensible. Puede ser que nos esté indicando que aunque tú te muestres fuerte, te muestres con que puedes con todo dentro de ti, eres una persona muy sensible y que tienes que mirar hacia tu interior para valorar la belleza que tienes dentro, mi queridísimo Scorpio. Vale. Vamos a ver qué es lo que nos quieren decir las siguientes cartas. Es el 4 de bastos. Aquí vemos a dos personas, dos mujeres que están recogiendo la uva de una cosecha fuera del pueblo. Esta carta pertenece justamente a ti, maneja tu energía, maneja la energía de Scorpio y la de Leo y nos puede estar indicando que va a haber una celebración, ¿no? Como que te vas a sentir libre en familia, quizás en esas reuniones que vas a asistir, como que vas a ser bendecido por algo, ¿no? Por suerte que vas a lograr algo, estabilidad, como que vas a disfrutar, ¿vale? Luego nos sale el 2 de oros y vemos ahí a un hombre manejando como los dos oros, ¿no? Esta carta es una carta de Virgo, Libra y Acuario y nos podría estar diciendo que puede ser que el éxito, que vas a encontrar éxito, pero que tienes que manejar las dos energías o ser un poquito más flexible, que tienes que fluir para lograr el éxito, ¿vale? Yo creo que va más por ahí lo que nos quiere decir para ti mi queridísimo Scorpio y como que, no sé, te vas a sentir con mucha diversión durante estos días. Luego tenemos el 8 de bastos, perdón, el 8 de oros o pentáculos y esta carta vemos ahí a un hombre que está perfeccionando lo que ya está hecho. Esta carta pertenece a la energía de Capricornio, Libra y Géminis y nos viene a decir que tienes que buscar la perfección y la sabiduría en ti mismo, que tienes que ser un poquito más metódico y a lo mejor un poquito más tenaz a la hora de elegir lo que tú quieres para ti. Luego nos sale el 3 de bastos y vemos aquí como que está mirando hacia nuevos horizontes. Esta energía, esta carta mueve la energía de Libra, Aries y Sagitario y nos está diciendo que tienes una nueva visión de futuro, que quizás puedas tener un viaje planificado o planes para un futuro, pero más bien un futuro cercano, no muy lejano, porque luego nos sale la carta del carro, ¿no? Y que tienes que mirar las cosas desde fuera y en paz, en vez de meterte ahí en el bucle, como que salgas y veas todas las posibilidades que tienes en el camino y así lo miras desde la distancia y las cosas como que se aclaran un poquito más. También es una carta para progresar en eso que tú estés ahora mismo manejando o llevando a cabo. Luego nos sale la carta, el arcano mayor del carro, es el arcano número 7. Este arcano pertenece a la energía de cáncer y nos viene a autoafirmar que eso que vas a coger fuerza y eso que tú estás esperando va a llegar. Nos lo autoconfirma porque vas a coger esa determinación y esa confianza para dar ese paso. ¿Vale? Como que tienes esa fuerza para alcanzar esos sueños o para alcanzar esa meta que te has propuesto para este año nuevo o este mes o durante esta semana vas a coger esas fuerzas para salir hacia adelante y además te bendicen con la carta del oso que ahí es fuerza y muchísima suerte. Vamos a ver qué es lo que te dice el oráculo de oso. Una cartita para Scorpio por favor. Si esta lectura está resonando contigo te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like ya que así me ayudas muchísimo a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Scorpio por favor. Recordarte también que son lecturas generales y atemporales. Que lo que no resuene contigo dejes que el universo se lo lleve. Ahí está. Fíjate otro arcano mayor. Ahí está. Otro arcano mayor. Están saliendo muchos arcanos mayores en estas lecturas. Y ahí está. En la base se nos queda, fíjate, el rey de la abundancia. Es el rey del fuego, perdón, es el rey del arco iris. Y vemos ahí como que está súper feliz y súper contento manejando ahí todo el arco iris. Manejando la noche, manejando el día, manejando el fuego, manejando el agua a corazón abierto. Se ve una persona súper relajada y muy abundante. Este rey te quiere decirme, queridísimo Scorpio, como que tienes la sabiduría dentro de ti, ¿no? Tienes que encontrar esa plenitud y permitirte brillar. También puedes estar indicándonos que tienes una unión con tu alma gemela. Pero que tu alma gemela es tu interior. Que no busques esa unión en otras personas, sino que busques en tu interior. Nos viene a decir que tienes la sabiduría de la vida, ¿vale? Y que la tienes que llevar a cabo durante esta semana o este mes o este año nuevo. Que las decisiones que vayas a tomar tienen que ser conscientes. Luego nos sale otro arcano mayor. Este arcano mayor es el número 19 y este pertenece al sol. O sea, representa en el tarot al arcano mayor del sol. Y fíjate que vemos ahí como está sonriendo hablando con el insecto súper feliz. Este arcano o la inocencia nos viene a decir que tienes que volver a conectar con ese niño para que crezca. Y que crezca esa inocencia en ti. Que crezca para aprender que como que el mundo puede ser muchísimo mejor. ¿Vale? Que no tiene que ser un mundo desafiante ni un mundo oscuro. ¿Vale? Porque fíjate que es una carta de buen augurio, es una carta de éxito, es una carta de iluminación. Y es una carta que vas a poder realizar tus sueños. Pero tienes que conectar con ese niño interno. Disfrutar de esa niñez y de esa fantasía o ilusión que tú tienes por delante. Porque fíjate, luego nos sale la carta de las vidas pasadas. Este es el arcano mayor número 18 que pertenece a Pistis en el tarot. Pertenece a Pistis y es la carta de la luna en el tarot, perdón. Esta carta nos viene a decir pues que tienes un poco de miedo o quizás tienes mucha imaginación. Que a lo mejor no puedes ver las cosas con claridad. O que tienes cosas que vas arrastrando de tus vidas pasadas. O sea, karma que tienes que venir a solucionar en esta vida. ¿No? Y que cuando las soluciones pues que vas a salir como la intensidad. ¿No? Vas a salir como el carro triunfante hacia adelante. ¿Vale? Pero que es posible que algunas cosas que te están pasando ahora mismo, en estos momentos, pueden venir de tus vidas pasadas o de karma que tú has ido creando. Pero fíjate que nos sale con el 8 de oros. O sea, que si tú quieres y quieres hacerlo, al final lo lograrás. Porque luego nos sale la carta de la intensidad. Esta carta vemos aquí que es una flecha con una persona como que está avanzando hacia adelante. Y nos sale con la carta del carro. Esto es un caballero de fuego. Y nos habla de que tienes que mirar hacia adelante sin pensar en la opinión de los demás. Centrarte en ti mismo, mi queridísimo Scorpio. Y así como que vas a aligerar y te vas a quitar peso de encima. ¿Vale? Como que vas a coger ese impulso para poder llevar a cabo lo que te propongas. O ese impulso quizás por la sorpresa que te vaya a venir o esa noticia que te vayan a dar. Porque fíjate, tienes que coger impulso porque te sale con la carta del carro. Para mirar, coger ese impulso, perdón, para ver esos nuevos horizontes que se te están abriendo a tu paso. Muy bien, vamos a ver lo que los unicornios quieren decirte, mi queridísimo Scorpio. Una cartita para Scorpio, por favor. Te agradecería que si esta lectura está resonando contigo, te suscribieras y que le dieras a un like. Ya que así me ayudas muchísimo a seguir subiendo estos vídeos. Si la lectura no resuena contigo, no pasa nada. Dejas que el universo se lo lleve y en otro momento seguramente vengas porque te resonará. Otra cartita para Scorpio, por favor. Una cartita, ahí está. En la base se nos queda el cambio. Fíjate que vemos ahí a un unicornio como cruzando hacia otro camino y dejando atrás todo lo que le pesa. Y te dice, los cambios que estás experimentando son positivos. Mi queridísimo Scorpio, quizá ese cambio que vas a realizar seguramente es algo necesario, que necesitas en tu vida. Y te tienes que lanzar a ello. Porque como que van a ser muy positivos para ti. Luego en la mesa se nos queda, lo sabrás por la mañana. Y nos dice, cuando despiertes tendrás una idea más clara sobre lo que debes hacer. Relájate hasta entonces. Y vemos ahí a una mujer, a una chica, sentada en su unicornio viendo un atardecer muy... Con un color morado muy bonito. Y como que te quiere indicar que te relajes, que lo consultes con la moda, que lo que tú tengas que hacer, que lo hagas. Pero siempre desde el corazón y desde la inocencia. Que sin maldad, ¿no? Con ese amor, Scorpio. Para así poder llegar a esa abundancia o a ese éxito que está por venir. Luego nos sale el sanador. Y te dice, tienes el poder de ayudar y de sanar a los demás. Fíjate que vemos ahí a un ángel como curando a un pequeño unicornio. Esta carta te viene a decir que tú tienes el poder de sanarte a ti mismo para luego poder sanar a los demás. Quizás, no sé, estés en una lucha interna contigo porque no quieres avanzar por ese karma que tú tienes o que tienes que solucionar. Pero te lo están diciendo que mires hacia adelante, que mires hacia otros nuevos horizontes. Que no te quedes esperando a que todo llegue, sino que luches por ello. Para así poder llegar a la plenitud del rey de la abundancia. Bueno, vamos a ver qué nos quieren decir tus guías, tus ángeles para esta semana, mi queridísimo Scorpio. Salieron muchas, cien ganos de hablar de los guías. Fíjate, salieron cuatro. Muy bien, una cartita para Scorpio, por favor. Ahí está. En la base se nos queda la cianita. Y vemos ahí a un ángel con el chakra corona iluminado y que te está brindando sus manos, su ayuda. Y te dice, tomarte tu tiempo para cuidar de ti mismo. Ahora mismo es esencial que cuides de ti y de tu bienestar. Fíjate lo que te están aconsejando tus guías, tus ángeles, como que tienes que tomar ese tiempo para ti, para tu bienestar, para así poder llegar a llevar a cabo eso que tú estás deseando. Con esa fuerza, con esa intensidad, con esa inocencia, con ese poder que tú tienes para poder llegar al cambio que realmente necesitas. Pero con amor, siempre con amor, mi queridísimo Scorpio. En la mesa se nos queda la rubelita. Y vemos ahí a un ángel como que le está viniendo la iluminación desde el cielo hacia su chakra corona y que está con las manos abiertas. Es que no sé si se aprecia. Está ahí con las manos abiertas como pidiendo al cielo que le envíe la iluminación, ¿no? Y te dice, pasión y propósito. Tu entusiasmo te presta la energía y la motivación que necesitas para trabajar en un proyecto muy querido y significativo para ti. Si tú ahora mismo estás en algún proyecto o quieres realizar algún proyecto en concreto, tienes esa fuerza y esa pasión por hacerlo. Pero tienes que dejar atrás todo el karma que vienes trayendo o que tienes que sanar ese karma, ¿no? Porque eso no va contigo, eso lo traemos de fuera y hay que poner herramientas para poderlo sanar y así poder cambiar, coger esa intensidad, esa fuerza del carro y del oso que te caracterizan para poder lograr ese cambio tan positivo que se te está presentando para ti, para esta semana, para este mes o quizás para este año nuevo. Que vamos a entrar. Así que nada, mi queridísimo Scorpio, me despido de ti. Muchísimas gracias por escuchar lo que las cartas querían decirte, por verme y recuerda que si algo no ha resonado contigo, que lo sueltes al universo para volverlo a recoger en otro momento. Si te ha gustado la lectura, te agradecería que le dieras a un like, te suscribieras y que lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Nos vemos la próxima semana en tu lectura. Muchísimas gracias Scorpio, coge esa fuerza y adelante, avanza hacia adelante. Un abrazo muy grande, hasta la semana que viene.